Remedios para aliviar los mareos Mira hasta el final del video y conoce esta importantísima información. Antes de continuar quiero hacerte una invitación muy especial, darle clic a suscribirse y luego a la campanita para más videos. Los mareos son un mal bastante común que pueden ser producidos por diversos motivos, comer mucho, el cansancio, algunos medicamentos, el estrés, el embarazo, el realizar un viaje en carro, en ocasiones van acompañados de pérdidas del equilibrio y o vómitos. Existen remedios y medicamentos para prevenirlos y tratarlos e incluso con ellos pueden calmarlos de forma casi instantánea. Si los sufres de forma habitual te convendrá echar un vistazo a las siguientes recomendaciones. Toma nota Disfruta de una comida sana En ocasiones los mareos que sufres son por causa del hambre o deshidratación, así que prepárate una comida sana y bebe bastante agua para suplir esta carencia. Infusión de jengibre El jengibre es uno de los mejores remedios para las náuseas y los mareos. Hacerte una infusión de esta raíz reducirá estos males y aportará gran cantidad de beneficios en tu organismo. Toma chocolate Los dulces y especialmente el chocolate te resultarán perfectos para recobrar los azúcares que has perdido durante el mareo. Eso sí, tómalo poco a poco y sin excederte. Concéntrate Si los mareos te provocan desorientación, haz el esfuerzo de concentrarte en un punto fijo cerca de ti. Mira solo a ese punto y recobrarás el equilibrio de forma rápida. Complementos y medicamentos Complementos y medicamentos Al día de hoy existen muchos complementos y medicamentos orientados a combatir este problema tan común. Hasta aquí el video, si te gustó este video me haría muy feliz saberlo, así que dale me gusta y coméntanos desde qué país nos ves.